Bueno, ha empezado la carrera, va lagueadísimo, ¿no notáis el juego como super lagueado? Uy, los servidores hoy, uy, los servidores chicos Se ven, no lo lloro hoy, eh Los servidores van como el trusco más grande de la truscación de los trusqueados Va muy trusco hoy todo, eh En fin, es un parkour con este coche Oh, está como se embala Y al final hay que entrar en una canasta de la muerte En la cual hay un montón de ventiladores Los cuales nos van a reventar la cabeza Y hay que entrar por ahí ¿Qué os parece, amigos? Qué mejor que jugar una carrera en la cual nos van a triturar lo que viene siendo el culo Vale Oye, al final ni tan mal he cogido la curva O sea, ha sido realmente fantástico Eh, vale Un momentito, ostras, vale Esto es complicado porque claro, voy a irme al fondo, voy a irme al fondo Creo que es lo más rentable Vale, no hace falta, no hace falta porque aquí ya puedo doblar Pero primo, si este coche no sube, loco Pero ¿por qué sube todo el mundo menos yo, loco? Hermano, me estoy enfadando No, me estoy cabreando Me estoy enfadando, me estoy enfadando, eh Me estoy enfadando Sí, me estoy enfadando, chicos Nada, me estoy enfadando, me estoy enfadando Estoy súper enfadado ahora mismo, eh Que lo sepáis Vale, vale, vale Vale, menos mal, menos mal Uf, me veía que me quedaba ahí para siempre Me veía que me quedaba ahí para siempre, menos mal La verdad es que me estaba cabreando un poco Eh, vale Son 25 puntos Son muy pocos puntos de control, eh O sea, yo espero que el parkour ahora se complique un poco Porque si no la querrá va a durar literalmente 20 segundos y medio Vale Vale Vale, con calma, con calma Mejor hacer eso despacito que ir rápido y comerte un palo, ¿sabes? Que comerse palos no está bien Vamos a ver, depende de lo que os guste en la vida, ¿no? En plan, hay gente que le gustará comerse palos Según qué tipos de palos En fin, da igual Dejemos este tema porque al final terminamos entrando en terrenos un poco pantanosos Uy Vale ¿Y esto qué es? ¿Un tour por los edificios de los santos o cómo va la cosa? Eh, manito Eh, ay Ay, que no vamos a poder pasarnos la carrera, chicos Porque mi alerón es más ancho que Vale, vale Sí que puedo, sí que puedo Pero va a estar complicado, eh Hermano, pero Vale, vale, vale Sube, 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 sube Sube la mano Empuja, empuja Esa es Sube la mano y grita Gol, gol, gol Vale, vale, vale A que nos acordabais de esa canción ¡Ay, tu papa! Y yo de verdad Este coche es para cogerlo y hacerlo chatarra, eh Este coche es para cogerlo y convertirlo en chatarra, chatarrera, tío Vale, yo creo que el salto es perfecto, eh Lo siento, amigo Te voy a tirar, loco Te voy a tirar porque es que Viene gente detrás Yo de verdad No, yo lo siento El karma, el karma No, es normal, es normal Merecidísimo, merecidísimo, merecidísimo O sea Merecidísimo Ni me voy a quejar porque es que ha sido muy merecido O sea Herman y todo Herman Bueno Chicos, sabéis que es lo peor de todo, ¿no? Que hay un tío que se ha escapado F en el chat O sea Hay un tío que se ha escapado Así que Ya podéis Bueno Ya podéis imaginaros la F en el chat Que es esta carrera Hay un tío que se ha escapado Y ha conseguido pasarse esta zona Es que se vienen los lloros, loco Es que ya está, ya está Se vienen los lloritos, chicos Nada, encima Es imposible Ah, chicos De verdad Odio cuando pasa esto Madre mía Tío, odio Es que creo que no hay cosa que odie más No Nah, es que tío La peña se queda aquí súper parada Cuando lo hay que hacer Y rápido, hermano Reaparece No ves que no puede, tío Nah, es que la gente está parada Que la gente la empuje Ya debía esperar yo A que la gente me empuje, obviamente Eso está claro Venga, chaval Empujadme Ah, ahora no me empuja nadie, ¿no? Lamentable O sea Lamentable Lamentable, loco Y es que no sé por qué no funciona Vale, sí Nah, es que soy tonto, tío Un empujoncito Un empujoncito De verdad Un empujoncito Y subo, de verdad Chavales Nada, chicos Que no voy a tener yo la suerte hoy De nada Es increíble, hermanos Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, loco Vale, no sé cómo cojones Ha salido bien Pero ha salido bien, hermanos Nah, es que Es que Odio cuando pasan estas cosas Porque es que la zona Era súper fácil Pero claro, el problema Es que ya el primero Se ha escapado muchísimo Porque ha logrado Ah, no, me pone que voy primero, eh Vale, nadie se ha pasado a esta zona Nadie se ha pasado a esta zona, chicos Espérate que remontamos, eh Espérate que aquí no hay nada No hay nada hablado, eh Vale Espérate A ver, no entiendo Por qué nadie se ha pasado a esta zona Por algo será Si nadie se ha pasado a esta zona Por algo, o sea, ya te lo digo yo Y es porque puede ser Que sea muy complicado Yo no pienso caerme, eh Chicos Me cago en todo, loco Si llegas desde ahí Llegas desde ahí, hermano Me voy a coger carrera Que aquí nunca se sabe Lo que me pasa Vale, buena, buena, buena No me gustaría buguearme Es que aquí te bugueas, chicos Con las flechas estas, eh Las flechabugs Deberían de llamarse Vale, vale, chicos Lo tenemos, eh Mira, te he empujado un poquito, tío Pero como no salgas de ahí Yo de verdad Nada, es que me fija Nada, tío Reaparece porque es que Se me está metiendo a mí la rueda, tío Y, hermano Mira, ahora que te había salvado Hermano, lo había salvado Y justo cuando lo salvo Justo cuando lo salvo Reaparece Pero, chico Aprovecha las oportunidades De la vida, hombre Fatal Uf Me ha apresurado muchísimo, eh Vale, voy tercero, hermano El primero se ha acabado, eh Ah, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Vale, genial Se han matado a los dos Bueno, este no, pero Esto se me da bien, chicos Esto se me da bien Bueno Sí que es cierto que hay veces Que tú crees que en la vida Hay cosas que se te dan bien Y realmente en el fondo No se te dan del todo bien O sea, eso está más claro que el agua, ¿no? Eso creo que hasta ahí Todos llegamos, ¿verdad? Lo típico, que bajo un examen Y dices, guacho Yo la pruebo con un 10 Y sacamos un 2,5, ¿sabes? Ay, qué buena, loco Vale, vale Voy primero Ostras, pero esto Es similar a morirte, ¿no? En plan Hermanito 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 Vamos a ver Chicos, habéis visto la zona esa No sé, la veo un poco Quizás exagerada, ¿no? O sea No la notáis un poquito Exageradamente difícil Porque yo la he notado Un poquito exageradamente difícil La verdad En plan, la noto un poco Que me voy a cagar encima Aquí, ¿eh? Chicos A ver No sé qué opinaréis vosotros Pero... Es que me están entrando ganas de hacer caca Chicos Es que me están entrando ganas de hacer un poco de cacota, ¿eh? No sé Veo lagunazas, ¿eh? Veo lagunazas Pero buenas lagunazas, además A ver como huevos No, no, no ¿Pero qué haces? Madre mía Es que parece que está borracho el coche Sí Es que está borrachísimo el desgraciado encima Bueno Vale, hay un tío que se le ha pasado, ¿eh? Y si hay un tío que se le ha pasado Significa que nosotros También nos lo vamos a pasar Vale, bien Olía a peste esa zona, ¿eh? Olía a peste Pero de... Yo qué sé Al final nos hemos puesto la mascarilla Y ha dejado de ver mucho Y nos lo hemos pasado Vale Vale Con calma, amigos Vale Vale, el primero lo tengo a un minuto Está ahí en el level asian Está ahí en el level asian, chicos No se lo consigue pasar Lo malo es que tendrá más experiencia que nosotros Ahora mismo en el level asian Por lo tanto se lo pasará antes, supongo Así que esa es la parte, digamos Negativa, ¿sabes tú? Pero bueno, igualmente Creo que se le puede pillar Vale, 20 puntos de 25, amigos Llegamos al final de la carrera, ¿eh? Primera... Bueno, pues nada No sabía yo que en esta parte de la carrera Puedes pasarte la carrera O si quieres puedes ir a la luna Perfectamente Porque con el turbo... Bueno, pues nada Nada, chicos Es un turbo para ir a la luna, tío Es súper guay, tío Me parece súper guay, tío La verdad Qué ganas tenía yo ya de ir a la luna Pero hermano, no entiendo esto muy bien, ¿eh? Ah Ah, vale Vale, hay que hacer aquí al cambio de la muerte Vale, vale, vale Entiendo Pero loco Hacer el cambio con este coche es la locura Chicos Este espero todos en el chat Que va lagueado Y sé que no va lagueado Porque lo puedo ver ¿Sabes? En plan Cuando ponéis que todo Todos que va lagueado Yo puedo ver si va lagueado Vale, va lagueado Pero si ponéis todos que va lagueado No me vais a trolear Porque sé que es no va lagueado ¿Sabes? Nah, tío No sé No hace manejar este coche De verdad Yo que no sé, sí De verdad Yo que no tengo dinero A ver, realmente Espérate, espérate, espérate Ah, tío De verdad El turbo Este te lo juro Es que es para cogerlo, tío A ver Nah, es asqueroso este coche Es la cacota, tío Es la cacota, loco Te lo juro, ¿eh? Vale Por favor Por favor Nah, no se puede, tío Es increíble Es increíble De verdad, eh No se puede Va a 3 FPS Yo lo veo bien Va bien A ver si hay gente diciendo Que va bien ¡Ojo! Es la buena Es la buena, chicos Vale, me pongo primero Esto la verdad Es que era complicado La vaina esa, eh Vale Vale No se donde cojones estoy Ahora mismo La verdad Pero bueno Eh Ah, vale, vale Ahora te entiendo Ahora te entiendo Vale, vamos a reaparecer Hemos pillado punto, ¿verdad? Vale, chicos Rezar 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 Muy very good Vale, estupendo Eh, pero porque me sale Que el punto está atrás Vale, espérate Porque creo que tenemos Un pequeño problema Y es que me salta un punto Nah, 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 nah Vamos bien, vamos bien No rayéis, chavales Que no se raya aquí nadie De verdad, eh Vale, con cuidadito Girito por aquí Con mucha calma Saltico Vale, voy primero, eh Es que eres como Un poco bobo ¿No? ¿No pensáis que es Un poco bobo Mi coche, tío? Un poquito bobo ¿A que sí? Sí Un poquito Un poquito bobo Sí que es A ver, también te digo Que mi coche va manejado Por mis manos, ¿sabes? Entonces A lo mejor el bobo Es otra persona, ¿sabes? Otro ser Vivo Como son mis manos ¿Mis manos se pueden considerar Un ser vivo? O sea O sea Mis manos forman parte De un ser vivo Que soy yo Pero Mis manos Solamente En plan, tú imagínate Mis manos como tal Son unos seres vivos Mientras que yo vivo Sí, ¿no? Pero entonces no Si yo no estuviera vivo No lo sería Claro, no lo sería No sé qué hago Haciéndome estas cuestiones Con 23 años que tengo La verdad O sea Parezco un poco Retrasado Pero bueno Eh Vale No sé ni cómo está subiendo Este coche Esto es la verdad Porque este coche Tiene menos caballos de potencia Que mi cortocésped Así que No lo sé Pero bueno Eh, vale Se me escapa Y el primero Creo que fue un momento Para poner un poco el aire Poner el aire Es como entrar en boxes Amigos Perdemos tiempo Pero ganamos en calidad Del vehículo El vehículo va Conducido por mis manos Y si mis manos están calientes Y sudorosas No voy a conducir muy bien Eh Chavales O lo pillamos ya o perdemos Yo no es por meter presión 22 puntos de 25 O lo pillamos ya o perdemos Así de claro Ay, cómo lo acabo de salvar Dios mío Cómo acabo de salvar la carrera Vale, se ha matado Se ha matado Se ha matado a Paco Se ha matado a Paco Se ha matado Se ha matado Bueno Habría sido epicardo Habría sido epicardo Habría sido muy epicardo Tío Vale, es complicado Pero creo que esto Se me da bien Eh No te me mates Loco No te, no te, no te No, 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 no Me vas a atar Me vas a atar Es que de verdad Tío, te lo juro La vida es una tómbola Tío La vida es que es una tómbola Tío, te lo juro Vale Bien, bien, bien Muy buena, muy buena Muy buena Pero tío No me lo puedo creer Te lo juro Es que no me lo puedo creer Tío Llega un ceño Y me Bueno Chicos Lagunillas Lagunillas Vale, se ha matado Se ha matado a quien iba delante mía Nah Es que se empiezan a venir los yoros Se empiezan a venir los Vale, no porque el primero tampoco se lo pasa Es que es complicado esta zona, eh Que tienes que No solamente Pegar un gran salto Es que loco Siempre me voy a matar aquí Tío, en plan Es como La maldición, ¿sabes? En plan La colchoneta más maldita de la vida Hermano Nah, el peor salto que he hecho en mi vida Vale, pero no se lo consigue pasar el primero tampoco Eso es algo bueno y positivo Bueno, eso de que no se lo consigue pasar Sí, sí No se lo pasa, no se lo pasa Se mata, se mata No se mata, eh Vale, yo tampoco Yo tampoco me mato Yo tampoco me mato Vale, él se ha matado Chicos, no nos podemos Nos lo pasamos, eh Nos lo pasamos y ganamos Nah, es que soy como medio bobo, tío Soy como medio tontito, la verdad Sí, sí, sí O sea, definitivamente sí Soy como medio bobo Vale, buenísimo Es buena, 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 buena Ya está Ya está Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Y ahora él se va a caer Ahora él se va a caer Ahora él se va a caer Ahora él se va a caer, ¿verdad? No te lo vas a pasar, ¿verdad? Ahí está Vale Bien, chicos Se termina, eh Ganamos Creo que ganamos Vale, ojo aquí al laberinto de la muerte, loco Que como pises un poco mal Te vas, te vas pa'l hoyo A doblar la servilleta Ay, 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 ay Vale Madre mía de mi vida, mi corazón Qué nivel, Maribel Qué nivel Pero bueno Vaya mentalidad Ojo Bueno, bueno, bueno Como me acabo de pasar esto De verdad, eh Con la tula, loco Me he sacado la tula, amigos Y ojo porque se viene el final, amigos Final el cual vamos a tener que entrar dentro de Oh, 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 oh Pues ya estaría, amigos Que os pensaba Que iba a explotar, por favor Si es ahí todo Un, un, un jugador ¿Cómo se dice? Un jugador de baloncesto Un jugador de baloncesto Esperto Iba a decir baloncestista Menos mal que no lo he dicho Bueno, ahora lo he dicho Mierda